Clásico que nadie apostara a que llegáramos hasta aquí Clásico que ni tú ni yo nos viéramos viviendo así Pero mi línea recta no la tracé perfecta y en un quiebre te conocí Tú sin estar dispuesta ante tanta insistencia con un mensaje dijiste así Qué bueno es contar lo que he quedado atrás de todo ese camino que nos falta por andar Que a donde yo me voy tú siempre llegarás que si se hace pesado en mí puedes descansar Clásico es sentir que ya el tiempo todo se llevó Clásico es justificar que has sido tú y no yo Pero limpiando el ruido volvemos al sentido Y a la verdad que nos encontró Que vamos a contar lo que ha quedado atrás De todo ese camino que nos falta por andar Que a donde yo me voy tú siempre llegarás Que si seas el pesado en mí puedes descansar Que vamos a contar lo que ha quedado atrás De todo ese camino que nos falta por andar Que a donde yo me voy tú siempre llegarás Que si seas el pesado en mí puedes descansar Pero mi línea recta no la trasé perfecta Que si no estás dispuesta ante tanta existencia Con un mensaje dijiste sí 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 Gracias.